Y en otras noticias, dos personas fallecidas y una herida es el saldo que dejó una balacera que se registró anoche, Harold, en el barrio El Silué. María Fernanda, según las autoridades, este ataque se produjo entre integrantes de una misma pandilla del sector. El hecho se registró en este puente del sector conocido como La Playita de la Comuna 20 de Cali. Momentos de pánico vivieron los vecinos, quienes tuvieron que buscar refugio al escuchar la balacera. Según las autoridades, este hecho sicarial se presentó entre miembros de la pandilla La Playita, quienes lideran la venta de estupefacientes en el sector. Ocurrieron enfrentamientos entre una misma pandilla por el control de la venta de estupefacientes. Ya tenemos allí el personal de policía judicial que se encuentra realizando las entrevistas para dar con los agresores y así mismo capturar. Dos personas fallecieron en este acto de violencia, mientras que otra persona resultó herida. Lamentablemente dos personas fallecieron. Hay un herido que está en recuperación. Las autoridades aseguran que este es uno de los primeros hechos de violencia que se registra este año en este sector, en donde al parecer se están peleando el liderazgo en la pandilla a la playita.